29 aniversario Hiper Maxi y lo festeja con usted, sus clientes favoritos, rebajas más grandes del año. Así es, pues obviamente tenemos que celebrarlo con estos ahorros, porque el cliente quiere ahorrar en todos los productos. Productos del desayuno como cereales, como galletas serranitas, como infinitas de coco, chocolates garotos, los Koffler, los Arcor, en fin, son más de 235 productos rebajados carmeculia y que la gente tiene que venir hasta cualquiera de los Hiper Maxi más cercano a casa o a la oficina. Y lo bueno es que son grandes marcas, reconocidas como Fino, que está rebajado su aceite de oliva. Pan Camps para muchas de las personas que los viernes de cuaresma no comen carne, pues ahora es la oportunidad de conllevarse el lomito de atún rebajado. Tenemos el yakisoba, que es un nuevo fideo espectacular, fácil y rápido de cocinar. Tenemos Mr. Crispin, las papas fritas, tenemos las papas fritas inca, que son artesanales. Paseña, por si queremos celebrar el fin de semana, tenemos algún churrasco. Paseña, el zigpack rebajado, también Valentine's y hasta el Campo de Solana, el vino único, está con descuento. Miren ahí también todos los artículos para que usted, su casa esté súper limpia, así como la ropa y todo lo demás. Bueno, es época también de mucho mosquito, de mucha mosca, pues entonces nosotros tenemos que hacer el doble de limpieza y ahora con Zapolio, con Opal, con Bolívar, que son las grandes marcas. Como te dije, son marcas que están año tras año junto a nosotros y por supuesto tenemos que premiar a nuestros clientes con estas fabulosas rebajas. Ay, el colgate guay luminoso que nos deja los dientes, pero brillantes. Ay, me encanta, me encanta colgate tanto en su pasta dental, tenemos Palmolive, tenemos Hidratación Express de Nivea, tenemos Foramen, Desodorantes Nivea, las grandes marcas como Familia, está nosotras, Pequeñín con sus toallitas húmedas. Bueno, en toallitas húmedas tenemos todas clases, desde las Huggies, si usted usa Pequeñín está con descuento, Millie, entonces es la oportunidad de venirse hasta Hyper Maxi, comprar. Y sobre todo, que la mayoría de estos productos que están en rebajas llevan sticker extra para nuestra campaña de cuchillos que ya le hemos promocionado tanto. Como les decía, gran variedad de toallitas húmedas, tanto para bebés como para también estar constantemente limpiando. Tenemos Huggies, Tio Nacho, tenemos también el Off que es el Spray, tenemos a Polio, Matamoscas y Mosquitos, tenemos pues miles, pero miles de productos que siempre están en rebajas, pero esta vez es la oferta más grande del año. Y veo unos regalos para papá. Bueno, la campaña es Doble para Papá, si ustedes quieren también ya está, desde el primero de marzo estamos con el Doble para Papá, y llevamos dos productos por el precio de uno. Tenemos, miren, estas cajas de herramientas, tenemos la Remington que es una rasuradora eléctrica, bueno, tenemos muchísimos regalos, siempre es buena idea venir a Hyper Maxi. Con ahorro, con los Super Packs y por supuesto con las grandes campañas. Mira estas poleras, antes 65, hoy en 56, tenemos los vestiditos también de piscina, porque vamos a la piscina, vamos al río, mucho calor, pues también están entre vacas. Entonces, esta es polo para los adolescentes universitarios, antes 65, hoy en 35 bolivianos. Mirad la calidad, bellísima, y en 35 bolivianos tenemos todos los colores, en todas las tallas, tenemos pareo, tenemos short de piscina, tenemos camiseta. Simplemente es venir, comprar y ahorrar en el aniversario, 29 años de Hyper Maxi. Hyper Maxi va a cantar el Happy Birthday to you con una torta deliciosa, usted lo puede hacer en esta ocasión y en cualquiera que tenga a lo largo del año. Así es, bueno, nosotros tenemos grandes ofertas, el pay de limón más barato de la ciudad, antes 37, hoy en 29 y verdaderas delicias en la pastelería. Diferentes tortas como la tres leches, hay una tres leches de chocolate que va a ser tu favorita para el Día del Padre, para algún aniversario, cumpleaños. Pues véngase, porque el Hyper Maxi está abierto de lunes a lunes, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Tenemos también junto a Pili sus grandes productos, también están junto a nuestra gran rebaja del año, obviamente celebrando nuestro aniversario. Y tenemos muchísimos productos más de chorizo. De ver esta mesa ya me dio hambre. Ay sí, pues obviamente a nosotros también nos encanta que el cliente venga y de verdad se lleve los productos en rebaja. Tenemos el chorizo tipo argentino Hyper Maxi, el picante, mojamón de pollo, mortadela jamonada, salchichas de pelar, tenemos mortadela familiar 2x1. Obviamente la sierra y grandes marcas que nos acompañan como Fridosa, como Colonia Piraí o Sofía. El chorizo azul de zancor. Ay sí, el argentino pues está rebajadísimo. Tenemos junto a la sierra su pernil ahumado que es exquisito o su mortadela jamonada. Junto a Fridosa está su Fridosita Burger, tenemos los nuggets de pollos crocantes. Y hasta la Hyper Maxi está con un super pack por el Día del Padre, que son dos packs de hamburguesa y su gorra bellísima por tan solo 79 bolivianos. ¿Qué más? Pues más de 235 productos rebajadísimos. Felicidades Hyper Maxi, felicidades a usted que es cliente de Hyper Maxi, porque los logros de esta gran cadena también son suyos. Ya que siempre Hyper Maxi va a estar brindando y peleando por su economía. Así es, el ahorro es nuestra premisa y la cumplimos todos los meses con nuestra gran oferta. Así que Hyper Maxi cumple años y usted lo festeja ahorrando junto a nosotros. Hyper Maxi.